Prochetas, estofado, costillas, longanizas, albóndigas y hamburguesas, todos exclusivos productos a base de carne ovina, sin sellos y fabricados con los más altos estándares de calidad. Todos estos productos que ya pueden integrar su mesa forman parte del proyecto denominado Comercialización de Productos Procesados Ovinos, financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional de la Región de los Ríos y su Consejo Regional. Según explicó la directora del proyecto académica de la Universidad de los Lagos, Amanda López, durante el programa Café Express de Tevinet y Radio El Conquistador, la iniciativa se trata de Tradición de Paillaco, productos que nacen desde la labor que realizan los productores de carne ovina a través de la cooperativa de Paillaco, quienes entregan la materia prima para que los profesionales expertos laboren en la planta procesadora de alimentos de la Universidad de los Lagos en Osorno. Cada uno de estos alimentos en diferentes preparaciones y fácil de consumir. El tema es que nosotros siempre pensamos en el cordero, ¿qué pensamos? Año nuevo, Navidad. Navidad, año nuevo. Desde la carrera de alimentos y ahí tenemos los académicos y la gente que nos ayuda, ¿cierto? A buscar primero el producto exacto. Libre de sellos porque no tenemos ninguno de esos semáforos, ¿cierto? Que cuando vamos al supermercado y compramos los productos que dicen alto en calorías, alto en sodio, eso es libre. No tiene esto. Entonces, por lo tanto, eso es muy bueno y que la gente, la comunidad se entere de estos productos que son, como dice el video, alto en zinc, alto en hierro, ¿cierto? Entonces, son unas características y obviamente que son de nuestros corderos del sur de Chile, entonces son características completamente sanas. Según señaló la directora de esta iniciativa, los productos están en su gran mayoría precocidos, ahumados o porcionados, de tal forma que la preparación no excede los 20 minutos de cocción o simplemente solo es necesario calentar dependiendo del formato. Las corderas son buenas en nuestro sur de Chile, al animal no se hace nada en el sentido de quitarle grasa, no, al animal son animales nuevos, son carne tierna, solamente lo único que se hace es tratar, ah, y lo otro importante es que los productos son 100% carne. Aquí no se agrega absolutamente nada, por ejemplo, en el caso de la longaniza, 100% carne, las hamburguesas 100% carne, o sea, aquí no se está agregando ninguna otra, o animal. O otro animal, como se hace en la otra, en la longaniza, por ejemplo. Claro, Celia. Me adjudiqué con el equipo que yo trabajo, ¿cierto? Y también académico de la Universidad de los Lagos, otro proyecto que no era del FIC, sino que para ver, nace la iniciativa como, ¿cierto?, ayudar a los pequeños empresarios de la región de los ríos. Y que específicamente había varias cooperativas, como yo entonces empezamos a incursionar, sobre todo a la gente que está con los ovinos. ¿Cómo podíamos? Entonces empezamos a estudiar y analizar en la universidad, en la planta procesadora, oye, dijimos, ¿por qué no hacemos productos que estén todo el año? Amanda López invitó a conocer los productos que se elaboran en la planta procesadora de la Universidad de los Lagos bajo un estricto control de calidad, los cuales no poseen grasa de cerdo añadida. Ello permite, dijo, que el resultado sea un sabor a cordero agradable, con menos saturación de sus grasas y menos calorías. Por lo anterior, el producto, dijo, es apto para consumo de personas que abrazan las religiones judía, musulmana o adventista, a modo de ejemplo. Como una manera de que todos puedan conocer y disfrutar el sabor de cada una de las preparaciones e incrementar la experiencia del consumo, más allá de los tradicionales asados de cordero, durante este mes de diciembre se podrán adquirir a precio de oferta cada uno de los seis productos a través de sus diferentes plataformas digitales. Según se indicó, la planta procesadora de alimentos se encuentra comercializándolos en sus dependencias Universidad de los Lagos, pero también se podrán adquirir a través de las redes sociales Instagram Tradición de Payaco o Facebook, también de nombre Tradición de Payaco, con despacho a domicilio. Cada uno de los productos están fabricados con recetas caseras que realzan el carácter natural del alimento.